Recuerdo aquel momento cuando te conocí Llevabas en tu pecho dos lindos corazones Esos dos corazones son el tuyo y el mío Lo digo muy contento buscando tu mirada Y tú me sonreíste, corriedse emocionada Tú eras lo más lindo que había conocido Esos dos corazones son el tuyo y el mío Lo digo muy contento buscando tu mirada Y tú me sonreíste, corriedse emocionada Tú eras lo más lindo que había conocido Y así nació aquel romance, desde aquel instante mi alma se brujó Y así nació aquel romance, desde aquel instante mi alma se brujó Me diste corazón, lo digo con emoción, pero me diste nena Corazón, lo digo con emoción, me diste corazón, lo digo con emoción Me diste tu corazón Lo digo con emoción Pero me diste nena Tu corazón Lo digo con emoción Me diste tu corazón Lo digo con emoción Pero me diste nena Tu corazón Lo digo con emoción Me diste tu corazón Lo digo con emoción Pero me diste tu corazón Lo digo con emoción Me diste tu corazón Lo digo con emoción Lo digo con emoción Gracias.